El litio es de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una jugada sin precedentes, ha prometido defender el litio mexicano. La diferencia es que, a pesar de las concesiones otorgadas a China, las negociaciones y el diálogo son la forma de solucionar los desacuerdos para el gobierno de Xi Jinping, por lo que la diplomacia juega un papel estelar para dirimir la diferencia. En una clara muestra de su compromiso con la soberanía nacional, AMLO tiene como norte el futuro económico y energético no sólo de México, sino de toda la región. Este mineral estratégico conocido como el oro blanco es clave para la transición hacia energías limpias y la movilidad eléctrica. La administración de López Obrador ha sido clara en su intención de nacionalizar el litio, asegurando que este recurso permanezca bajo control del Estado para beneficiar directamente al pueblo mexicano. Esta postura ha generado tensiones con varias empresas extranjeras, particularmente de China, que ya tenían concesiones para la explotación del litio en México. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. A diferencia de Estados Unidos, donde los conflictos suelen resolverse a través de golpes de Estado y maniobras encubiertas, con China la situación exige un delicado acto de equilibrio diplomático. No se trata solo de enfrentar a una superpotencia. Se trata de encontrar un terreno común, de sentarse a dialogar y resolver las diferencias mediante acuerdos internacionales. México se juega su futuro y el de la patria grande. Las reservas de litio de México se concentran principalmente en el Estado de Sonora, un yacimiento considerado uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, a pesar de las diferencias y potenciales que podrían surgir, el gobierno mexicano y el de China, liderado por Xi Jinping, han adoptado un enfoque diplomático para resolver los desacuerdos. El litio es crucial para la prosperidad de nuestros pueblos. Es el mineral del futuro. Indispensable para la producción de baterías que impulsan desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos. La defensa de este recurso es, sin duda, una cuestión de soberanía y prosperidad para toda América Latina. La concesión a un gigante chino ha sido vista por muchos como una traición a la promesa de defender los intereses nacionales. Sin embargo, AMLO ha dejado en claro que esta concesión no significa una entrega incondicional, sino una estrategia para asegurar que México mantenga el control sobre sus recursos. Las críticas no se han hecho esperar. Algunos acusan al gobierno de venderse al mejor postor, mientras que otros ven, en esta maniobra, una jugada maestra para mantener a raya a las grandes potencias y asegurar que México siga siendo el dueño de su destino. Pero, ¿qué significa realmente esta concesión? En un mundo donde el litio es cada vez más codiciado, México se encuentra en una posición privilegiada. La colaboración con China podría traer beneficios económicos significativos, siempre y cuando se garantice que las condiciones del acuerdo protejan los intereses mexicanos. El presidente ha enfatizado que cualquier acuerdo debe ser transparente y justo, asegurando que el pueblo mexicano se beneficie de la explotación de sus recursos. No se trata solo de permitir la entrada de inversiones extranjeras, sino de garantizar que estas inversiones contribuyan al desarrollo nacional. La conversación pendiente con China es, sin duda, compleja, pero no tan tensa. Mientras que Estados Unidos ha optado por una postura más agresiva y confrontacional en la región, China ha mostrado una disposición a dialogar y negociar. Un ejemplo claro de la agresiva política exterior de Washington fue el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Es un recordatorio de los peligros que enfrenta cualquier país que intente proteger sus recursos naturales de Estados Unidos. AMLO ha dejado claro que no permitirá que México se convierta en un peón en el tablero de ajedrez de las grandes potencias. La defensa del litio es una cuestión de soberanía y orgullo nacional y el presidente está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para proteger los intereses del país. México, consciente de la importancia geopolítica del litio y del interés global en este recurso, ha optado por mantener abiertas las líneas de comunicación con China. Esta estrategia no solo busca proteger los intereses nacionales, sino también garantizar un ambiente de cooperación internacional que favorezca el desarrollo sostenible y la estabilidad económica. En medio de esta tormenta política, AMLO ha llamado a la unidad nacional. Ha instado a todos los mexicanos a respaldar su postura y a defender juntos los recursos del país. El litio no es solo una riqueza económica, es un símbolo de la lucha por la soberanía y el bienestar de nuestros pueblos. La colaboración con China, si se maneja adecuadamente, podría ser una oportunidad para fortalecer la economía mexicana y posicionar al país como un líder en la producción de tecnologías del futuro. Pero para ello es crucial que el gobierno mantenga una postura firme y no ceda ante las presiones externas. El presidente ha señalado que el litio es un recurso estratégico que debe ser gestionado con responsabilidad y visión a largo plazo. No se trata solo de aprovechar una oportunidad económica inmediata, sino de asegurar que este recurso beneficia a las futuras generaciones de mexicanos. La historia de la lucha por los recursos naturales en América Latina está llena de episodios de explotación y saqueo. AMLO está decidido a cambiar esta narrativa apostando por una gestión justa y soberana de los recursos del país. En conclusión, la defensa del litio mexicano es una cuestión de honor y soberanía. AMLO ha tomado una postura valiente y decidida, enfrentándose a las grandes potencias y apostando por la diplomacia y el diálogo. Las grandes corporaciones internacionales han puesto sus ojos en el litio mexicano, y las presiones para abrir las puertas a la explotación extranjera son cada vez más intensas. Sin embargo, AMLO no se ha dejado intimidar y ha dejado claro que México no se venderá a los intereses de las multinacionales. Los intentos de injerencia extranjera no son nuevos en América Latina. Durante décadas, las grandes potencias han buscado controlar nuestros recursos naturales, pero AMLO está decidido a romper con esta historia de dependencia y sometimiento. Las conversaciones entre AMLO y Xi Jinping se centran en encontrar un equilibrio que permita la explotación de litio de manera responsable y beneficiosa para ambas partes. Para China, un país que lidera la producción de tecnología de baterías, asegurar su suministro constante de litio es crucial. Para México, la prioridad es maximizar el valor de sus recursos naturales y garantizar que los beneficios económicos y sociales derivados de su explotación se queden en el país. La nacionalización de litio es un paso necesario para asegurar que México tenga el control absoluto sobre este recurso estratégico. AMLO ha destacado que solo a través de la propiedad estatal se podrá garantizar una gestión responsable y sostenible de litio. La cooperación con otros países latinoamericanos en la defensa de nuestros recursos es fundamental. AMLO ha llamado a la unidad regional para enfrentar juntos las presiones externas y construir un futuro de desarrollo compartido y soberano. En el escenario internacional, la postura de AMLO ha sido clara. México no aceptará ser una colonia moderna. La defensa de litio es una muestra de que el país está dispuesto a luchar por su independencia y por el bienestar de su pueblo. Las campañas de desinformación y los ataques mediáticos contra AMLO no se han hecho esperar. Las grandes potencias utilizan todos los medios a su disposición para desprestigiar su gobierno y debilitar su posición. Pero el presidente ha demostrado una vez más su fortaleza y determinación. La lucha por el litio es solo una parte de un movimiento más amplio por la justicia y la equidad en México. AMLO ha dejado claro que su gobierno trabajará incansablemente para acabar con la corrupción y la desigualdad. Y la defensa de los recursos naturales es un pilar fundamental de esta lucha. El pueblo mexicano ha respondido al llamado de AMLO y se ha movilizado en defensa de litio. Manifestaciones y actos de solidaridad se han visto en todo el país, demostrando que la ciudadanía está dispuesta a apoyar a su presidente en esta batalla crucial por la soberanía y el futuro de México. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupanán Chiscana, cuya traducción es voz de la patria grande.